Hi Metalheads, soy Sebastián Guerrero de Wario, bienvenidos a... Desde los estudios de The Edge Radio en New York City les presentaremos lo nuevo, lo mejor y lo más relevante de la escena metal en Colombia. Lanzamientos, conciertos, noticias y más. Abran sus oídos y prepárense para un nuevo... Para esta premiere de Border Jump traemos a la banda de metal más importante de la escena nacional en Colombia. Les hablo de Kojika Uto, banda de metal industrial de larga trayectoria y quienes han sido invitados al Nodfest que tendrá lugar en México y en Colombia. La banda del persistente Zeta en la batería, D.O.S. en la guitarra, Cero en los vocales, Lex en el bajo, Mr. Fuckers en los samplers. Y a quienes se unirá, Giro Cryptor nos presenta su más reciente lanzamiento, aquí está Resistance. Unido de Los Ángeles. Del Maison. Lanzamientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros siguientes invitados al Double Shot son la banda bogotana Tresol En. Tresol En ha estado aplastando la escena bogotana desde el 2002 y ellos han compartido escenario con bandas like Chrissium, Rotten Christ, Cannibal Corpse y Vader. Ellos están preparando un nuevo álbum para 2020 bajo el sello Mutilated Records. Tresol En es, David Colorado en todas las voces, Fabián Álvarez en la guitarra, Cristian Bayona en el bajo y Pablo Niño en la batería. Escucharemos en este Double Shot, Imperial y Insidious. Aquí está Tresol En. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡My man! ¡Los 10 días! ¡Double Shot! En nuestro siguiente Double Shot traemos a los increíbles Patricio Stiglitz Project. BSB está cumpliendo sus 10 primeros años y para celebrarlo realizaron un concierto especial en uno de los bares de la ciudad de Bogotá. Patricio Stiglitz Project está conformado por Patricio Stiglitz en la guitarra y voz, Ricardo Stiglitz en la guitarra y voz, Mad Cat en el bajo y voces, y Oscar Riaño en la batería. De ellos escucharemos en Up Alone y No Reaction. Esto es Patricio Stiglitz Project. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No reaction! No reaction! No reaction! No reaction! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en nuestro último release de Border Jump hoy, traemos a una hermosa y talentosa artista, G-Mark. G-Mark es una vocalista y multi-instrumentalista, quien perteneció a la banda Highway por 7 años. Con una larga trayectoria, G-Mark nos ofrece ahora su nuevo trabajo como solista. Su estilo se define entre el hard rock y el power metal. Pueden encontrar a G-Mark en las redes sociales como G-I-M-A-R-K. G-Mark nos presenta su más reciente trabajo, Sueño Ancestral. Con ustedes, G-Mark. Es imposible ver en la realidad, fue mi castigo errar. Verte a los ojos y encontrar una promesa en la quietud. No supere que irá en mi sueño, Ancestral sin ver, Sacias lo más profundo de mi ser. Entiendo que el tiempo espargo en el viento y mañana apagará. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M.M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Tendré que alcanzarla, tal vez en el agua Hoy va calopando en mi ser, no lo esperaba Caer sin reproches, sangrar en su noche Todo un espiral retornará a nuestro final Hoy los fragmentos llevaré, sirenas que cachaban Ver aquel tren desvanecer, sutil aliento llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Central Time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!